Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más de Pokémon. Vamos a empezar una nueva serie en la que voy a hablar de resultados de torneos grandes y analizando un poco el meta de esos torneos, porque evidentemente es lo que luego nos vamos a encontrar en Rankeds. Este fin de semana hubo dos grandes torneos, el que voy a analizar hoy, el regional de Baltimore y presencial. Y online tuvimos un torneo de Victory Road, el Masters de Madrid creo que se llamaba. Bueno, ese posiblemente lo traigo a lo largo de la semana, ¿vale? No lo traigo hoy porque no he estado nada atento. Estaba apuntado a ese torneo, pero me dormí y no pude participar. Pasas que cosen. Pero ese torneo lo he estado viendo desde el día 1, gracias sobre todo a PokeAlex, que lo ha estado transmitiendo en su canal, con centenares de personas viendo los combates, lo cual es maravilloso. Y vamos a analizar un poco el metagame y lo que nos podemos encontrar de cara a los próximos días en las Rankeds que vayamos a jugar nosotros, ¿no? Dejadme en un momento un bloc de notas. Aquí tengo un bloc de notas. ¿Por qué lo necesito? Porque tengo aquí apuntado todo lo que tengo que comentar de este torneo, ¿no? Bueno, lo primero de todo es decir que el torneo lo ganó Nicolás Morales, rookie, en una final contra Paul Chua, mi favorito. Y es que el equipo de Paul Chua me enamoró. La dupla Chomnite, Dragonite con Garchomp, me encantó, me encantó. Lo hizo genial contra Tolerweb en 7 finales y la verdad que fue maravilloso, ¿no? Bueno, este es el top 8, como estáis viendo, ¿vale? Este es el top 8. Los que pasaron el... bueno, el top 8 y vale. Pero yo he analizado hasta el top 16, ¿de acuerdo? Todos los que tienen 10x de resultados, ¿vale? Un mínimo de 10 victorias. Y hay cosas muy interesantes. Lo primero que tenemos, vamos a ver el equipo del ganador de Nicolás Morales, ¿vale? Donde tenemos, bueno, pues un equipo Rain, bastante estándar en la inicio, ¿no? Archa Pelipper, Vasculegion, ya sabéis, un core bastante estable, bastante potente. Lo que pega Archa Ludón, lo que pega Vasculegion, en fin. Y como apoyo tienen Among Us Incineroar. Estos dos, Among Us Incineroar, junto con otro más, hablaré después de ellos. Porque la verdad es que hay mucho que hablar de estos dos, tres Pokémon que voy a comentar, ¿de acuerdo? Con la inclusión estelar de Mousehole. Este Pokémon, que es una puta basura, como veis en atributos, ¿vale? En atributos ni siquiera hay a 500 de BST. Pero destaca que tiene una grandísima velocidad. En un metagame que no es lento, pero tampoco tiene grandes velocidades. Lo podemos ver, por ejemplo, el... ¿Qué es Scarlet? Aquí. No es un metagame especialmente rápido, pero tampoco es un metagame... A ver, no es un metagame lento, ¿vale? Tampoco es especialmente rápido, porque los Pokémon más rápidos no se ven. Quitando legendarios, no se ve Electrode. Dragapult sí se ve. Pero, vale, Dragapult. Barra Skuda no se ve. Jolton no se ve. Aseq no se ve. Talonflame sí se ve. Wevilie no se ve. Kilobatrel no se ve. Ribbonbee no se ve. Bueno, esto es Pokémon tal. Entonces, si bajamos a la línea de Mousehole de los 111, vemos que los que se juegan por encima de él, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién se juega por encima de él. Que sí se jueguen, de verdad, ¿vale? Que sí tengan presencia en el metagame. Whimsicott, pero tiene bromista, así que tampoco es tan importante. Snizzler. Snizzler. ¿Vale? Snizzler. Mewscarada. Y Dragapult. Solo tres Pokémon del meta actual son más rápidos que Mousehole, ¿vale? Lo cual está muy bien. Pero lo importante de Mousehole es un Pokémon de apoyo, Falumita, un Protet, pero que tiene el Population Bomb. El Population Bomb, Nicolás Morales, lo utilizó de una manera tanto defensiva como ofensiva. ¿Cómo es una manera defensiva? Vale. La manera defensiva fue que le tiró Teneteknisian. Le tiró Population Bomb en el game 2 en la final contra Nicolás Morales. Le tiró al archa Ludón Population Bomb. Le cascó, no sé si fueron, bueno, un quinto de vida, ¿no? No le hizo casi nada, vaya. Y le bufó la stamina al máximo. Que puso un más 6 de defensa. ¿Qué ocurrió? Pues que el equipo de... El equipo de... De Polchoa, bastante centrado en lo físico, como estáis viendo, quitando a Ninetales, todos sus Pokémon son de daño físico. Bueno, y a Mungus, pero a Mungus no hace especialmente daño. Pero Garchov, Vincineró, Arkin Gambit y Dragonite son todos físicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a Archoludón, con más 6 de defensa, un terremoto no le bajaba ni 10 de vida. Y en el game 3, el bueno de Mousehole hizo One Hit Kao a Dragonite en el primer turno, en el primer movimiento, ¡pum! Dragonite. Le rompes la multiescala y luego los otros 9 golpes a lo carrer. Y luego mató también a Ninetales, porque es más rápido que Ninetales. ¿Y qué ocurrió? Pues que ganó la final. Yo diría que ganó la final gracias a Mousehole. O sea, tanto la jugada de Buffer Archoludón para convertirlo en una cosa inmatable, como luego en el juego, en la partida decisiva, matar a dos Pokémon, él solo, yo creo que, en fin. Y todo es por el Population Bomb. Population Bomb es un movimiento de daño 20, pero con precisión 90, que pega 10 veces. ¿Qué ocurre? Con precisión 90, las 10 veces, vas a pegar 9, de manera matemática. Puedes fallar después de la primera, es decir, al segundo golpe, puedes fallar en el último, o no fallar nunca. ¿Vale? Entonces se le pone siempre el objeto de la lupa para aumentar un 10% de la precisión. De esa manera, 90 sube a 99. En teoría, nunca fallas. Y es un daño de 20, que multiplicado por 10 son 200, con el staff son 300. Pero si le sumamos el experto que lleva la habilidad, cada golpe es de daño 45, son 10 golpes, son 450. 45 ya con el staff, ¿vale? Porque son 20 por 1,5 por 1,5, es decir, 20 por 1,5 son 30, por 1,5, 45. Daño 450, es más daño que explosión. Más daño que explosión. Este bicho está roto. O sea, roto. Roto. Pero bueno, como digo, el campeón, Nicolás Morales, lo hizo muy bien, se enfrentó a Dawesi en las semifinales. Y el equipo de Polchua, que a mí me ha encantado, y yo de hecho ya estoy adaptando, porque me encantó. Porque tiene dos de mis Pokémon favoritos, tres con Ginetales y a Lola, y tiene la core, como estáis viendo, incineró a Mungus. Antes de seguir hablando del equipo de Polchua, y luego hablaré un poco del tema metagame. Dejadme ver si puedo abrir, si puedo enseñar... Captura de pantalla, quería... Imagen, no. Es que quería enseñar, quería enseñar... No sé cómo se puede enseñar un plan de notas. Pero bueno, da igual, da igual. Vale. Combo Dragonito de Garchón, nada... muy potente, nada extraño, en el sentido... Realmente tiene Tera Volador, ¿vale? Tera Expulsión, Berencia Extrema, Patada Baja Protección, con la Valla Ciruela, para curarte problemas de estado, lo cual está genial. La Espora de Amungus, el cuerpo llama de Volcarona, ¿vale? El Will-O'-Wisp, que algo se juega. Y Garchón, Vidasfera, Rafeskin, o sea, Piel Tosca, Terremoto, Garra Dragón, Pataleta, y Protección, ¿vale? Lleva dos ataques de tierra, porque ya sabes que en VGC, Terremoto pega a todos, al enemigo, a los dos enemigos, y a tu compañero, ¿vale? Por eso comba también con Dragonito, porque realmente al ser volador, no le pegas. ¿De acuerdo? Entonces nada, con Vidasfera, pega como un camión, la verdad, el Garchón, pega muchísimo, y Dragonite, pues lo mismo, pega también muchísimo, muchísimo, muchísimo. Low Kick, como Tex, sobre todo contra King Gambit, ya que hace mucho daño incluso con el Stomping Trantrum, con la Pataleta, y una Low Kick, esto lo manda a Cuenca. Nada, Terra Explosión, mandase a tomar por culo a Mungus, mandase a tomar por culo a Porygon tras la Tera, del que ya hablaré, y el tipo volador como ofensivo, apuntarlo, chavales, porque hay muchas cosas a las que se hace daño, Don Dozo con Tera Planta, le hace mucho daño, Volcarona, Volcarona se suele jugar con Tera Dragón, pero alguno que pillas por ahí con Tera Planta, todos los Teras Plantas, que no son pocos, y además, por el mero hecho de que esté Don Dozo, que siempre se juega con Tera Planta, ya le haces mucho, mucho daño, mucho daño. La compañía, Ninetales a Lola, no lleva Velo Aurora, lo cual me sorprendió, que no llevará Velo Aurora, porque te reduce, te reduce a la mitad el daño que sufres de ataques físicos y especiales. Esta es mi única cosa. Claro, luego le vi utilizar el Encore, de manera, en las semifinales, de manera muy potente, encerrando a un enemigo, y dije, a ver, claro, es que depende de la situación, Velo Aurora es muy bueno siempre, Encore es muy bueno siempre, entonces, ¿qué llevas? Ventisca, Velo Aurora, Encore Protect, ¿te quedas sin Free Strike? 8 pps tiene Ventisca, te lo estalean muy fácil, y fuera de Ventisca, o sea, fuera de Nieve, no pega, no pega, falla. Duro, dura la elección, pero bueno, Ninetales a Lola, Pokémon muy rápido, también, no más que Mousehole, rápido, pero no tanto. Vamos a echarle un ojillo, Ninetales, Pokémon que hay que tener en cuenta, Ninetales a Lola, ¿vale? Muy buen tipo, Hada Hielo, ¿vale? Hielo Hada, muy buen tipo, bastante, bastante potente ofensivamente, aunque no lleves ataques de tipo Hada, aprendes Moonblast, aprendes Traslim Glim, ¿vale? Aprendes Easy Wind, puede ser, puede tener mucha utilidad, con Easy Wind, ¿vale? Con Velo Aurora, y como digo, bastante rápido, como veis, 109 de velocidad, un par de puntos menos que Mousehole, para que lo tengáis en cuenta, y bueno, lo demás, en fin, pues atributos mierder, de un Pokémon, que por atributos es mierder, pero que tiene mucha, mucha utilidad, ¿no? Puede tanquear algo, ataques especiales, tampoco os volváis locos, pero algo puede tanquear, ¿no? Evidentemente, dividida por 4 a 0, pero a 0 casi nada, no se juega casi nada, quitando a King Gambit, o Goldengo, ataques me refiero, porque King Gambit y Goldengo, en fin, se juegan mucho, pero quitando estos dos, no se juegan ataques de 0, se juega Cabeza Hierro en King Gambit, y Make It Rain en Goldengo, y ya está, no se juega más a 0, entonces, no es tan tal, y luego lleva como teratipo, como tipo de, teratipo hielo, para pegar con Ventisca, pues como lo que no está escrito, ¿no? Unas Ventiscas, que además tienes un tercio, un 30% de posibilidades de congelar, cosas que ya vi en el torneo, y tal. Y luego nada, apoyado por otra core, bastante estándar, de Incineroar Among Us, y King Gambit. Hablando de Incineroar Among Us, voy a hablar de que Incineroar es el Pokémon que más presencia tiene en el Top 8. Seis equipos del Top 8 llevan Incineroar. Los dos finalistas, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo. Solo Daweisi y Lorenzo Arce no jugaron Incineroar. Seis Incineroar en el Top 8. Seis. Pokémon dominante del meta. Incineroar. Si nos vamos al Top 16, Incineroar sube a nueve. Nueve Incineroar en el Top 16. Más de la mitad de los equipos del Top 16 llevaban a Incineroar. Pokémon, que además todos llevan igual. Todos. Todos lo llevan con Intimidar, todos lo llevan con Tera Fantasma, con Safet y Goggle, Fake Out, Flair Blitz, Knock Out, Parting Shot. A lo mejor hay alguno que pruebe alguna Tej, pero en principio son todos muy estándar. Este por ejemplo lleva Grass, por ejemplo, para que se lo reviente Dragonite. Este por ejemplo lleva Tera Agua, pero como veis, Safet y Goggle, los mismos ataques, ¿vale? Cambian un poco el Tera, cada uno pues lleva un poco un Tera. Suele ser habitual al Fantasma, ¿vale? Suele ser el más habitual. Y luego la acompaña, en el Top 8, la acompañan como Pokémon dominantes del meta, Among Us y Porygon 2. Porygon 2, que no está en el Top 2, ¿vale? Aparece aquí en el tercero y el cuarto. Hay muchos que comentar de este Pokémon y podría dedicar un capítulo entero solamente a hablar de él. Lo mismo, suele ser bastante estándar, voy a coger el otro porque este es, lleva una Tex, ¿vale? El estándar es este, Evilite, con Download, Tera Lucha, por King Gambit, más que otra cosa, ¿vale? Tera Explosión, Rayo Hielo, Recuperación y Trick Room, ¿vale? Espacio raro. Pokémon raro, Pokémon raro porque no lo esperaban, o sea, yo no es que no esperaba, yo es que, o sea, es un Pokémon raro en el sentido, espera, ¿Porygon tiene estado por aquí? Aquí, Porygon, Porygon 2, es un Pokémon en el sentido de que, es raro en el sentido de que, si no juegas competitivo no lo juegas, básicamente, tiene atributos superiores a minetales, ¿vale? pero es muy defensivo como estáis viendo, es muy bulky, lento, te la suda, pero tiene mucha vida, buena defensa, buena defensa especial, y acceso a Trick Room, ¿vale? y, como digo, cogí este porque es el estándar, ¿vale? ya que Daweisi jugó una versión propia que a mí me ha gustado mucho más, la verdad, que es con sincroninio, perdón, con calco, pues está genial, copias intimidates, copias multiescales, copias guzas gold, puedes copiar Prankster para tirar, no, Trick Room no sirve, perdón, una recuperación, sí, pero bueno, Prankster realmente no tiene más, pero Flame Body, ¿vale? Tienes muchas cosas que copiar con trance, la verdad, y lo estoy viendo muchas veces, descarga, muchas veces sube el ataque, no te sirve de nada, y es una habilidad que no tienes, la habilidad que no te vale de nada, y calco, te va a servir siempre, además ella no llevaba, Daweisi no llevaba ella, este, Tera Blast, lo llevaba Tera Fantasma, ¿vale? para contrarrestar su habilidad a lucha, y lo llevaba con triataque, muy útil, porque ya la vi congelar y tal, y bueno, en fin, triataque, ya sabéis, daño base 80, 120 por el staff, con un 30%, 30% creo que es, déjame ver, triataque, triataque, aquí, 20, 20%, sí, 20% de posibilidad de, de paralizar, quemar, o, o congelar, y el Shadow Ball, que con el Tera Ghost, pues pega, pega muchísimo, pega mucho, mucho, defensivo, Violite, ¿qué hace Violite? Violite es un ítem para Pokémon que no estén totalmente evolucionados, es decir, que no estén en la línea final de la evolución, como le pasa a Porigón 2, que es etapa intermedia, y multiplica por 1,5 la defensa y la defensa especial, ¿qué ocurre? en un Pokémon que ya tiene 90 y 95 de defensa y defensa especial, si por ejemplo lo llevamos osado, con 156 por 1,5, la defensa que te calcula el juego es de 234, 234, y la defensa especial, que son, bueno, nuestros máximos son 131 por 1,5, 196, una burrada, una burrada, más los 192 de vida, o sea, es un muro, bueno, cualquiera que hay jugador competitivo ya conoce Violite, se jugó mucho en Chansey, en su momento, así que nada, ¿no? Pues estos son los tres Pokémon que dominan el meta, que dominan el meta de Baltimore, Incineroar, Amungus y Porygon 2, junto, junto, porque me lo estoy dejando de lado, Goldengo, el segundo Pokémon más jugado, 5 Goldengos en el top 8, aquí están, ninguno en el top 2, lo cual es curioso, lo cual es muy curioso, que ninguno de los dos equipos ganadores, llevara ni a Goldengo ni a Porygon 2, ¿vale? Pero ha habido 5 Goldengos en el top 8, y un total de 7 en el top 16, Relifactura y Jilan Simons, ¿no? Otros Pokémon, también muy vistos en el top 16, han sido Ursaluna, con 5 presencias, y Kinkambi, Rilaboom y Anigilape, con 4 cada uno, ¿vale? Luego ya, bueno, pues bajamos a 3 de Primarina, y luego los demás, pues 2 o 1, ¿no? Vale, vamos a hablar ya, para ir terminando, el tema de Pokémon novedosos, y en este caso hablamos de Flamigo, Pokémon que ha hecho 2 apariciones, en el top 16, las 2 en el top 8, las 2 en el top 5, Flamigo, un Pokémon que no tiene malos atributos, creo que tiene 505, 505 de... no, más de 500 tiene, Flamigo, Flamigo, bueno, busco por la F y acabo antes, Flamigo, como digo, por atributos, nada loco, 500, justos, tiene buena velocidad, para el meta que está, es buena velocidad, 90 es la velocidad de Anigilape, superior a Dragonite, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿vale? y mucho ataque, 115 es mucho ataque, para un Pokémon con 500 de BST, pero lo importante es que tiene la habilidad Scrapie, es decir, indefenso, no indefenso, no intrépido, donde no te afecta Intimidate, y pegas a Pokémon Fantasma con ataques normales, y sobre todo, lucha, ¿qué ocurre? el Scounter de Goldengo, Flamigo se juega porque es Scounter de Goldengo, ¿vale? una Bocajarro, porque además aprende los dos ataques más poderosos de su tipo, Pajaro Usado a Bocajarro, Bocajarro aprende por MT, aquí lo tenemos, bueno, aquí está, Close Combat, ¿vale? no es manera tampoco Dual Wind Beat, no pega tanto como el Pajaro Usado, que tiene 120, este tiene 80, ¿vale? pero rompes multiscala, rompes sustitutos, puede ser una opción, puede ser una opción, normalmente el set estándar es este, Close Combat, Brave Bear, o sea, Bocajarro, Pajaro Usado, basta guardia y protección con Focus As, ¿vale? doble barrera, y luego pegar Counter de Goldengo, y tal, muy jugado, Flamigo, o sea, muy jugado, muy novedoso, la inclusión del Flamigo, ¿no? la verdad es que me llamó mucho la atención, cosa que también me llamó la atención, Volcarona, Pokémon potentísimo, que en el top 8 solo había un Volcarona, y en el top 16 creo que solo había dos Volcaronas en total, a ver, uno en el top 8, el de Dawei sí, y a ver aquí, dos, dos Volcaronas en total, aquí está, el de Kyle Living House, solo dos Volcaronas, y el de Dawei sí, de utilidad, un Volcarona entrenado en vida, no sé en lo que estaba entrenando lo demás, Terra Dragón, esto es habitual, porque tienes las cuatro resistencias elementales, ¿vale? Pero, como veis, Estoicismo, Polvo e Ira, Fogo Fatuo, y Sofoco, ¿vale? No se bufa, no lleva el estándar de Quiver Dance, como se llevaría Dylan, supongo, Dylan no, perdón, Kyle, a ver, vamos a ver el equipo de Kyle, efectivamente este es el más estándar, ¿vale? Quiver Dance, Heat Wave, Protect y Book Boost, ¿vale? El Tera, como digo, pues a gustos, hay quien lo lleva, Tera Planta más gigadrenado, hay quien lo lleva Tera Dragón, por las cuatro resistencias elementales, Tera Hada, porque es un muy buen tipo defensivo, y tal, ¿no? Más Pokémon que llamen la atención, Volbit, aquí, todo mi honor a Alex in Buffet, porque se juega un equipo con Volbit, Volbit, un crack, un crack, en vez de jugar Winsicott, que hace lo mismo, de hecho, o sea, Winsicott hace lo mismo, tiene Prankster, tiene todo esto, pero es mucho más rápido, de hecho, es mucho mejor, porque tiene mucho mejor tipo, que el tipo bicho, ese de mierda, y lo lleva con doble, doble clima, Encore y Terwil, Spadra, y Tiflosion Hisui, buah, este chaval, sabe cosas, este chaval sabe cosas, bueno, no por nada, ha hecho, Alex in Buffet hizo un 10-3, hizo Top 16, o sea, que no está nada mal, no está nada mal, perdió y tal, contra quien perdió, en el Top 16 Alex in Buffet, contra Dawei, Dawei, es verdad, este comparte lo vi, no me acordaba que lo vi, la verdad que en los competidores de Dawei, sí, he visto bastantes de ella, vi el este, el de Alex in Buffet, vi el este, contra, contra Nicolás Morales, lástima, que perdiera, porque en un equipo muy original, muy original, muy original, el equipo de Dawei, no quizás tanto por los pokés, pero sí, por ejemplo, el Porygon no es tan estándar, Goldengo con Trick, Grimsnarl, bastante, bastante Tej, ¿no? Y, bueno, luego su Volcarona de utilidad. En el Top 16, seguimos por aquí, nada, Snizzler, Glimmora, Snizzler, que se ha quedado un poco en el quiero y no puedo, no ha hecho, a su mejor su total ha sido Top 10, vale, no, no, tal, cuidado con Salamence, se está empezando a ver, Salamence especial, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, era uno solo Salamence, no había dos, sí, en uno en el Top 17, en uno en el Top 8, vale, eh, bastante estándar, se juega especial, ¿vale? De la Cometeoro, Heat Wave, bueno, en este caso, como ya he hecho Specs, pues, cuatro ataques, cuatro ataques especiales, pero por ejemplo, este de Eric Bruce, es más estándar, protección, eh, Viento Afín, Tajo Aéreo, Cometa Draco, y, y tal, ¿no? Bastante, bastante, es bastante estándar, un Pokémon con 600 de VST, 135 de ataque, 130 de ataque, que no se usa, pero que tiene 100, 100 o 110 de velocidad, creo que son 110, de velocidad, y 100 de ataque especial, al revés, 100 de velocidad, 110 de ataque especial, muy rápido, ya sabéis, es un meta, no es lento, pero no es un meta rápido, ¿vale? Como es el meta de la, como el meta anterior, porque ahora con los legendarios, como Coraidon, Miraidon, Darkrai, Flutermune, o sea, perdón, Melenaleteo, Melenaleteo, perdón, donde esos Pokémon tienen 135 de velocidad, pero bueno, eh, buen bulky, 80, 80, 95, estándar para mí, o sea, para mí el bulk mínimo, son 90 de vida y 80 de defensas, para mí el bulk mínimo, ¿vale? Para ser considerable, para tener un nivel de bulk decente, y, como digo, se está empezando a ver, ya para ir terminando, para ir terminando, cuatro cosas que tenéis que tener en cuenta, a la hora de construir vuestros equipos, para lidiar en el metagame, Climax, Rain es lo más potente, de hecho, como veis, solo un, Tiflosion, en el top 16, creo que era, sí, el de, no, dos, dos, el de Wolf Glick, y el de Alex Inbuffe, ¿vale? Y el de hecho, y de hecho, el de Wolf Glick, ni siquiera lleva, eh, Sol, solo un equipo de día soleado, es decir, Alex Inbuffe, solo un equipo de Sol, solo uno, Wixicot, ¿no? Y Rayleigh tampoco, solo uno, y también solo un equipo de lluvia, bueno, dos, que está aquí, hizo en Matos, ¿vale? Dos equipos de lluvia, uno ganó, y el otro se quedó un poco por el camino, pero, es importante tener, bueno, y un equipo de nieve, con Inetales, y un equipo de arena, con, con Tiranitar, ¿vale? No es, a ver, no es que sea obligatorio, luchar con el clima, pero el clima existe en el meta, los cuatro climas, positivo que lo tenéis en cuenta, y evidentemente, el clima más fuerte a día de hoy, es el de lluvia, ¿vale? Archaludón, Pelipper, Vasco Legion, esa core, es, es muy dura, Vasco Legion, con adaptable, perdón, con nado rápido, y, agua mística, o, banda, banda, la cinta elegida, pegas como un camión, como un trolebus, pegas muchísimo, Archaludón, bajo la lluvia, el electroshot, te pega, te buffa y te pega, muy duro, muy muy duro, y, eh, el Pelipper no pega nada mal, con el Weatherball y el Hurricane, pero, cosas más importantes, Trick Room, Trick Room existe, no ha habido ningún, ningún solo equipo, de hecho, diría que en todo el Top 32, no ha habido ni un solo equipo, de Heart TR, Heart TR, es un equipo orientado, a Trick Room, pero, de manera, o sea, de tener, por lo menos, dos setters de Trick Room, y que todo tu equipo, esté orientado a ello, pero, existe, Polygon 2, lleva Trick Room siempre, Polygon 2, lleva Trick Room siempre, también lo llevaba, Faraheirath, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis que tener en cuenta, cuando hagáis, cuando penséis en el MetaVen, que Trick Room existe, y existe muy frecuentemente, ¿vale? ¿Cómo podemos lidiar con ellos? Pokémon lentos, que peguen mucho, Ursaluna, por ejemplo, Ursaluna, es la mejor manera, tu propio Polygon 2, puede lidiar con ellos, porque tú pones, al poner Trick Room, restaura las, o sea, si el equipo contrario pone Trick Room, y tú también usas Trick Room, restaura las dimensiones, ¿vale? Y Polygon 2 hace muchas más cosas, que poner Trick Room, hace demasiadas cosas, y ya por último, lecturas del Meta, Incineroar, Amungus, Polygon 2, trío defensivo, de utilidad, muy potente, que está dominando el Meta, Amungus, prácticamente son todos iguales, Vaya Cidra, Regeneración, Espora, Polvo Ira, Bola de Polen, y Niebla Clara, Amungus, respuesta de un dozo, respuesta de un dozo, con Niebla Clara, le quitas todos los bufos, no te hace nada, literalmente, Don Dozo, no te hace nada, nunca, y luego Espora, es un movimiento que está roto, ¿vale? Incineroar, con Parting Shot, Intimidate, literalmente, si no eres un King Gambit, te estás destruyendo por completo, los atacantes del enemigo, y Porigón 2, que aguanta, lo que he visto aguantar a Porigón 2, en los combates, lo que le he visto aguantar, es decir, pero este Pokémon, ¿por qué está tan roto? Eso, yo, a día de hoy empezaría, en este set, empezaría, en este metagame, todo lo que hemos empezado, empezaría, Incineroar, Amungus, posibilidad de Porigón 2, ¿vale? Y a partir de ahí, los otros tres que tú quieras acompañarles, Dragonite Garchomp, el trío de lluvia, Set de Fuego con Tiflosion, Torcoa, Winsicot, o algo así, un poco más orientado a Trick Room, gracias a Porigón 2, con Galade, por ejemplo, o tal, y luego ya, o Pokémon más tochos, en plan, Anigilape, Primarina, ¿vale? Eso es lo que yo haría, así que nada, chavales, voy a dejarlo aquí, espero que os haya gustado este nuevo vídeo, si os gusta, ya sabéis, darle a like, comentar, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, adiós.